Cuando uno se plantea delante de un deportista cómo examinarlo, tiene que pensar en dos objetivos. El primero es detectar qué patologías contraindican la posibilidad de realizar deporte y segundo determinar la posibilidad de tener un evento cardiovascular grave que pueda amenazar su vida durante la actividad física. Y eso está principalmente producido por la aparición de arritmias ventriculares malignas que lo pueden llevar al deportista a la presencia de muerte súbita, síncope, edema aguda de pulmón u otros. Este es el listado donde ustedes pueden ver todas las patologías cardiovasculares que pueden producir muerte súbita en el deporte. ¿Por qué? Porque estas patologías son los sustratos subyacentes para que en presencia de una actividad deportiva aparezcan disparadores arritmogénicos que pueden producir la aparición de taquicardia o fibrilación ventricular, sea primaria o secundaria. Una de las características de estas enfermedades es que en muchas situaciones no afectan la clase funcional, por eso es que uno ve que el deportista está haciendo su rutina y de repente tiene un evento serio. Uno lo puede simplificar en cuatro bloques, patología órtica, enfermedad coronaria, cardiomiopatía, valvulopatías y lo que sería arritmia primaria. Hoy en día se está hablando de lo que se llama síndrome de muerte súbita arritmica primaria, dándole lugar a las canalopatías. Y para aquellos que les gustan los acrónimos y las reglas neumotécnicas, cuando uno está frente a un deportista hay que pensar en CMC, coronarios, coronariopatía, miocardiopatía y canalopatía. Es eso que uno tiene que tener en la cabeza y buscar. Entonces, arritmias son las que producen la muerte súbita a estos atletas. Es muy simple, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y dentro de ellas tenemos la taquicardia ventricular sostenida, monomorfa, como se ve en el infarto agudo, como se ve en la fibrosis miocárdica de todas las enfermedades miocardiopáticas, la taquicardia ventricular bidireccional, típica de la canalopatía llamada taquicardia ventricular catecolaminérgica, la taquicardia ventricular polimorfa, la fibrilación ventricular, etc. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? El ejercicio físico produce aumento de las catecolaminas, que es un agente, digamos, arritmogénico importante. Ya sabemos que esto produce una serie de modificaciones en el potencial de acción, produciendo la aparición de potenciales que generan la posibilidad de tener una arritmia, es decir, que tenemos un sustrato arritmogénico que es la enfermedad de base. Tenemos la situación, acidosis metabólica, isquemia miocárdica, más el ejercicio y las catecolaminas, todo eso hace que la presencia de arritmias ventriculares ocurra y puedan aparecer estas sístoles, taquicardia ventricular no sostenida, sostenida, fibrilación ventricular. Claro, este es un ejemplo, miren, este es un señor de 30 años, sin cardiopatía estructural evidenciable por los métodos habituales, viene a hacerse una argometría para su acto físico en etapa inicial, se ve algunas extracistores, y a medida que va haciendo el esfuerzo, pasa de duplas a taquicardia ventricular de cierta duración, a taquicardia ventricular más duradera, y si no continuamos con el ejercicio, seguramente vamos a tener un evento serio. Por eso el concepto de que, digamos, la muerte súbita, atrás hay un mecanismo siempre arrítmico. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como médicos que trabajamos con deportistas? Es prevenir la muerte súbita en el atleta. La muerte súbita durante el deporte está definida como aquella que ocurre en relación directa con la actividad deportiva, inclusive hasta una hora después de finalizada la misma. ¿Y qué es lo más notable? El carácter inesperado. Una persona en aparente excelente estado de salud, de repente se cae en el medio del estadio. Eso produce un impacto social y mediático muy importante. ¿Y cuál es la paradoja? Si bien la actividad deportiva puede incrementar la aparición de arritmias supraventriculares, ventriculares y muertes súbitas de los deportistas, con o sin patología subsacente evidenciable, sabemos muy bien que el deporte disminuye la incidencia de enfermedad coronaria, aumenta la longevidad e inclusive disminuye la incidencia de neoplasias. Entonces, ¿por qué decidimos hacer ahora un nuevo registro de muertes súbitas? Porque continúan ocurriendo casos de muertes súbitas que son potencialmente evitables. Queremos determinar el alcance de los medios de prevención y tratamiento que hemos implementado en los últimos años, queremos determinar la incidencia y analizar las características actuales de estos eventos. Para eso, en el año 2005-2007 se realizó un registro con 23 casos de muertes súbitas en el área de investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Después hay un pequeño registro que se realizó con 8 casos en jugadores de radio que lo hizo el doctor Fitzmauriz, entonces decidimos hacer nuestro registro de muertes súbitas en el deporte, que es un estudio prospectivo y retrospectivo a partir de enero del 2018 y lamentablemente lo tuvimos que cortar en febrero del 2020 porque se terminó transitoriamente. Hicimos para esto una casilla de correo electrónico, hicimos una difusión masiva a nivel de instituciones académicas, asistenciales y a través de las redes sociales y toda la información fue analizada y desarrollada en cada caso en particular. Esta es nuestra Comisión de Arritmias y Deportes y estos son todos nuestros colaboradores que son de todo el país, conocidos seguramente por muchos de ustedes, inclusive tuvimos la ayuda de varios periodistas, entre ellos Juan José Moro de Radio Rivadavia, periodista de TENIS. Así que bueno, nuestros resultados, tuvimos 35 eventos, 35 casos de muertes súbitas en 26 meses, eso nos da aparentemente una incidencia de un caso y medio por mes de muerte súbita, 17 casos por año y coincide con la literatura mundial donde es la incidencia según población y países de aproximadamente 10 a 60 casos por año. La edad promedio era de 40 años con un rango entre 12 y 68 años, fíjense usted que esta es la línea de corte donde vemos que la mayoría de los pacientes eran adultos de más de 35 años y eso es un clásico, tenemos en esta situación que el 32% era gente de menos de 35 años, el 68% eran adultos de más de 35 años. Muy bien, ¿cuáles son otros resultados? ¿En qué situación, en qué tipo de ejercicio ocurría esto? Ocurría tanto en el alto rendimiento como en el mediano rendimiento, prácticamente lo mismo. Y lo que podemos, digamos, resaltar de este registro es que se vio mucha muerte súbita en gente amateur, menos que en los profesionales, es decir, hay que cuidar, tenemos que empezar a cuidar un poco más a los amateurs. ¿Y en qué deportes? Y los clásicos, es decir, tenemos gimnasia, fútbol y maratón, más o menos cerca del 30% cada uno. Por lo tanto, la muerte súbita se observó tanto en mediano como en alto rendimiento, mayormente en deportistas amateurs. Hubo eventos, principalmente en fútbol, gimnasia, entonces, y maratón, en el 83% de los casos. También hubo casos en básquet, karate, ciclismo y natación. Entonces, esto ocurrió en todo el país, principalmente como ocurre con esta enfermedad, en Buenos Aires la mayoría y en Cava la mayoría, también en Santa Fe, pero bueno, hubo en toda la República Argentina y ocurrió en relación a los lugares donde se realizaba el deporte, es decir, en estadio, en gimnasio o en la vía pública. De los 35 pacientes, prácticamente 21 pacientes fueron trasladados a un centro. Y bueno, acá analizamos un poco qué tipo de asistencia. Y para eso tenemos la referencia del estudio que se realizó en el año 2007, de 23 casos, en este caso tenemos 35, y afortunadamente vemos que se hace más RCP. Se hace más RCP avanzada, es decir, llega a la ambulancia con todo el sistema de intubación, de asistencia respiratoria, etc. Y acá lo más novedoso es eso. En el año 2007 no usábamos el DEA y ahora sí lo usamos en un 27% de los casos. Y eso nos ha permitido lograr un avance importante. Y esto es lo más importante de la diapositiva. En el año 2007, 10 años atrás, el 48% de los atletas caían al piso y nadie los tocaba, nadie les hacía nada. Eso afortunadamente ha cambiado y hoy en día solamente un 14% no tiene asistencia. Es decir, que la asistencia se incrementó notablemente gracias a las medidas de educación. Entonces, ¿cuál es la sobrevida de la muerte súbita? La sobrevida es de un 23%. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro pacientes o atletas son recuperados. Y si uno analiza, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes, la clínica, la anatomía patológica, siempre aparece lo mismo. Acuérdense de la regla neumotécnica que ya se les di, enfermedad coronaria, miocardiopatía, y muchas veces nos quedamos sin saber qué es lo que hay y eso seguramente puede ser una canulopatía. Lamentablemente un chico muy joven de menos de 20 años tuvo un pelotazo y falleció. Y acá tenemos otro dato interesante, que es, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos al diagnóstico por autopsia? Bueno, aquí en la Argentina la autopsia es algo que no se realiza con frecuencia. Solamente cinco pacientes fueron analizados desde el punto de vista forense y en ellos encontramos enfermedad coronaria, miocardiopatía y origen desconocido. Entonces, ¿qué pasó en 10 años? Y en 10 años mejoramos, mejoramos bastante. Antes se morían prácticamente el 13%, solamente sobrevivían. Ahora, digamos, se duplicó el 23% de los pacientes que son asistidos son recuperados. Es decir, la supervivencia mejoró, también mejoró los diagnósticos, pero todavía tenemos un 82% de pacientes que nos quedamos sin diagnóstico a pesar de que todos ellos tienen un acto físico previo correcto. Esta es la representación de los ocho casos recuperados. Ustedes pueden ver que el rango de etario va desde muy jóvenes hasta gente mayor. Todos hacían distinto tipo de rendimiento, los deportes que ya les mencioné. Y bueno, por supuesto, todos habían sido asistidos. Esto es fabuloso, esto está muy bueno. Y bueno, ustedes ven que el 100% o utilizó el DEA o utilizó desfibrilación. Esto que nos está diciendo, que atrás había una tachicalia ventricular, una fibrilación ventricular, que es contra lo que tenemos que luchar. Por supuesto, bueno, los diagnósticos son los clásicos. En gente joven hay miocardiopatías. En gente mayor hay cardiopatía isquémica. Y bueno, fueron tratados de acorde a eso. En fin, todos recibieron algún tipo de asistencia. El 100% recibió desfibrilación. Y el diagnóstico predominante es la cardiopatía isquémica en adultos mayores y amateos. Dos atletas tenían hipocalemia y uno de ellos estaba haciendo un tratamiento miopático. Otra situación a tener en cuenta. En fin, y esta sería la diapositiva final, donde es una cierta manera una actualización de una quise hace muchos años. Y es bastante dura, en el sentido de que uno ve que de 35 casos, 14 fallecen en el lugar. De los 35 casos, 21 se lo traslada, logran internarse más allá de la guardia, 9, y egresan dados de alta, 8. Y eso es lo que nos da la tasa de supervivencia. La mortalidad sigue siendo elevada. Y bueno, acá en este eslabón tenemos que trabajar incrementando las campañas de educación. Acá en este eslabón tenemos que trabajar mejorando el equipamiento de las ambulancias, mejorando el concepto de trasladable o no trasladable. En fin, esto hay mucho para hacer y tenemos muchas cosas para recuperar a estas pacientes en el deporte. Bueno, entonces, resumiendo, ocurrieron uno o dos episodios de muerte subterránea de deporte por mes, en la época pre-COVID, y principalmente en verones adultos mayores a nivel amateur, y se observa enfermedad coronaria en adultos y miocropatía en jóvenes. Hay una mayor utilización de RCP, IDEA y cardioprotección, no obstante, a pesar de una mejoría observada, se mantiene una baja sobrevida, por lo tanto debemos aumentar la difusión de urro de RCP, IDEA, y es necesario, en lo posible, tener, aunque sea el análisis tóxico o el análisis forense de cada caso. Muchas gracias por su atención, me espero las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Garlópez. Le voy a pasar la palabra al moderador que me acompaña, que es el doctor Jorge Franchella, que es director de Exercise is Medicine Argentina, y también miembro del American College of Sport Medicine. Así que, doctor Franchella, usted seguirá conduciendo el evento. Bueno, muchas gracias, doctor Cueto. Quiero felicitar al doctor Hernán López por la presentación, que fue excelente. Y creo que, en primer lugar, podemos darle la palabra al doctor Pedro, ya que después va a ser el disertante que siga, para ver si, Roberto, tenés algún tipo de comentario que quieras aportar. Bueno, en principio felicitarlo a José, sabemos cómo fue este trabajo, y que, si bien se aportó desde todo el país, él fue uno de los gestores. Hay una cosa muy interesante en este registro, y en los comentarios de José, relacionado al tratamiento, a esa prevención secundaria de la muerte súbita. Y precisamente, yo le quería comentar a José, Dresner hace muy poquito, publica 132 casos, 132 casos durante dos años de jóvenes, creo que eran entre 16 y 25 o 27 años, donde el 93% de esos casos, en el deporte, muertes súbitas en el deporte, el 93% tenía gente mirando, es decir, fue con testigos. Y el hecho de tener testigos, ya nos habla de la importancia de la presencia de un DEA. Y fíjense que ellos lo que ven, es a lo mejor un porcentaje mayor, de lo que mostraba José, porque ellos lo que vieron en esas personas, es que si había un DEA cerca, el 89% tenía sobrevida en ese momento, no estamos hablando fuera del hospital, en ese momento, o sea, traslados, pudieron ser trasladados con vida el 89%. Si no había DEA, pero había alguien, por ejemplo el entrenador, que sabía RCP y hacía RCP, 83% sobrevida mientras llegaba con una ambulancia el DEA. O sea que esto nos debe hacer insistir, precisamente, porque el porcentaje es muy alto de sobrevida en ellos, en este trabajo de Dresner, insistir en la presencia de DEA en los ambientes deportivos. Y fíjense, no sé qué piensan ustedes, pero yo, por ejemplo, voy a jugar al fútbol, voy un par de veces por semana a jugar al fútbol, fútbol de nueve, corremos todos, gente grande, y no hay DEA ahí. Y yo no sé, me parece que yo solo podría ser el RCP de todos los que están. O sea, me parece que no es lo habitual que haya un DEA en un ámbito deportivo, y de gente, por supuesto, proclive a poder desarrollar este evento. No sé qué piensan ustedes. Yo quisiera presentar a los comentadores, a la doctora Magdalena DeFeo, que es la jefa del Servicio de Electrofisiología del Hospital Italiano de La Plata, y expresidenta de SADEC, al doctor Oscar Mendoza, jefe de Deportología del ICVA, y al doctor Roque González, presidente de la Sociedad Tucumana de Cardiología del Deporte. Si alguno de ellos quiere hacer un aporte, doctora, le cedemos la palabra a usted primero. Gracias, doctor. Sí, José, me interesaría hacerte una pregunta y ver tu opinión. Sabemos que en Argentina la prevalencia de la muerte súbita en el deporte es del 0.25 por 100.000 deportistas. En Estados Unidos es del 1 por 100.000, y en Europa entre 1 y 2 por 100.000. O sea que, la pregunta es, si vos considerás que esta baja prevalencia está ligada a un subregistro. Y la segunda pregunta, me gustaría saber, ¿qué estrategias se podrían implementar para mejorar este subregistro? Gracias, Maldi, por tu pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Esto, como todos los registros, prácticamente son todos subregistros. Creo que esto, digamos, ojalá podamos seguir adelante, que el COVID nos deje y necesitamos el apoyo oficial. Es decir, tenemos dos leyes muy importantes. Tenemos una ley del año 2015 que dice que todo lugar donde se hace deporte y hay mucha gente tiene que tener un DEA. La ley está emitida, pero no está reglamentada. Es decir, que queda a la buena voluntad de cada lugar tenerlo o no. Es decir, esa ley se debería reglamentar. Segundo, también hay otra ley que nos dice que todos los gimnasios deberían tener el apto físico de cada uno que participa y deberían ser cardioprotegidos, pero tampoco hay registros de qué cantidad de gimnasios tenemos ni dónde están. Es decir, que todo queda mucho a la decisión de cada empresa, de cada grupo deportivo, etc. Yo creo que, bueno, sí, hay que pedir el apoyo oficial y hacer cadenas con otros colegas y tratar de seguir investigando sobre este tema. Bueno, gracias. Doctor Mendoza, le damos la palabra, si tiene un comentario, por favor. Sí, buenas tardes. Muy interesante, José, lo que ha respuesto. Con respecto a la prevención de la muerte súbita, que es lo que nosotros podemos hacer, porque una vez que estamos ahí, si no tenemos un DEA o no tenemos tiempo efectivo para poder reanimarlo, lamentablemente tenemos un deceso. En la prevención, antes de ir a hacer actividad física, ¿qué crees que debemos hacer como radiólogos? ¿Debemos seguir un poco más de cerca lo que es el enfoque europeo y sobre todo italiano? Nosotros en nuestra institución seguimos un poco esa línea, no nos quedamos con el electrointerrogatorio, tratamos de hacer una evaluación física en ejercicio y tratamos de evaluar las características generalvasculares a través del doble cardíaco y la ecocardiografía, lo cual nos ha permitido encontrar mucha patología en gente asintomática que hace deporte, tenemos mucho registro, y de esa manera hemos podido tratar de indicar muchas veces qué tipo de actividad se puede hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no considerás que a la hora de firmar el apto para evitar este tipo de situaciones no deberían ser personas entrenadas en la evaluación de deportistas y no simplemente alguien matriculado, como dicen las leyes, por ejemplo, la que figura en CABA actualmente y es de vigencia? Yo creo que sí, yo creo que, digamos, sin menospreciar a ningún colega, yo creo que, digamos, el criterio de idoneidad para poder identificar una anomalía electrocardiográfica está escrito, es muy claro, no es ningún misterio, digamos, pero tiene que ser una persona que lo sepa interpretar. Nosotros con el doctor Cueto estamos trabajando con discapacitados, con deportistas discapacitados, e hicimos un muestreo de 15 aptos físicos, había tres que no completaban las cosas correctamente. Es decir, que también hay que hacer el curso de RCP, el curso de IDEA y el curso de apto físico. Para eso hay que enseñar electrocardiograma, enseñar lo que son los criterios de SIATEL, qué está bien, qué está mal, para tampoco caer en el otro lado, digamos, asustar a gente sana y dejar de ver a gente enferma. Bueno, le pedimos al doctor Roque González, si nos quiere hacer un aporte, por favor. Sí, bueno, excelente, doctor José, muy linda la charla. Yo le transmito mi envidia casi por los datos, porque la verdad que es un deseo que tenemos desde hace mucho, de conocer y de ver datos argentinos en este tema, y tener por primera vez yo la posibilidad de acceder a estos datos, de qué datos propios, la verdad que se los voy a tomar para difundirlos en el ámbito nuestro, por lo menos que es fundamental. Pero yo le quería hacer una pregunta que no sé si no lo atendí bien o no estuvo reflejado en las diapos. Con respecto a los aptos y las muertes súbitas, ¿qué porcentaje de los eventos que ustedes observaron tenían el examen cardiovascular como apto? Lamentablemente el 90%. Es decir, los aptos físicos lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que tienen los pacientes? Entonces, como no tenemos autopsia, nos quedamos con la duda. Pero los aptos físicos, eso se ha aprendido. Hoy te piden apto físico para yoga, para tango, te piden apto físico para todo. Así que no hay problema con el apto físico. Hay que ver bien los electrocardiogramas, porque no hay ningún misterio. Enfermedad coronaria, miocardiopatía, canalopatía. No me canso de repetirlo. Hay un nicho, un nicho que es difícil, que es el adulto mayor asintomático. O muchas veces el accidente de placa no lo podemos predecir con una ergometría. Pero eso es un problema a resolver. ¿Cómo evaluamos a los deportistas mayores, me refiero a más de 60 años, que quieren hacer deporte? Y que, bueno, tendremos que ver otro método que vamos a estudiar. Yo quisiera, para cerrar esto, hacer tres pequeños comentarios desde la medicina del deporte y la cardiología. El primero es un poco antiguo, pero ya en la época del doctor, del grupo, del Ramos Mejía, y Lázaro, y Elisa Arinau, toda esta gente que nos enseñó tanto, habíamos visto que un potencial de acción de 200 milisegundos, cuando se hacía una ergometría en consultorio, tenía una respuesta. Cuando esa persona, y lo mostró el doctor Gantlópez, empieza a participar, previo a participar en la descarga adrenérgica, que acorta el potencial de acción. Por lo tanto, el mecanismo de reentrada se facilita muchas veces, lo cual no se reproduce en la evaluación pre-participación que se hizo en un consultorio. ¿Qué quiere decir? Que una parte de las evaluaciones pre-participación con protocolo de BRUCE, imaginemos ahora, puede ser que no tenga reentrada, porque no se da el mecanismo, pero cuando se acorta la fase 3 y demás, puede tener reentrada por un acortamiento de la descarga adrenérgica. En aquella época, Privisky, hablando del WOLF, hablaba de eso. La segunda es que el protocolo pre-participación, hay un protocolo de salud y un protocolo de aptitud. A veces nos quedamos los cardiólogos en el protocolo de salud, con lo cual tenemos un diagnóstico hasta un punto, pero no tenemos una evaluación con un protocolo, por ejemplo, en lugar del protocolo habitual, que a veces termina como prueba suficiente negativa detenida por agotamiento muscular, lo cual a mí me trae ruido. Si una prueba se detiene por agotamiento muscular, no es suficiente desde el punto de vista cardiovascular. Pero además hay un protocolo para evaluar aptitud. Yo veía a la gente que tuvo muertes súbitas, hay gente que hace un esfuerzo más intenso del que está apta para realizar. O sea, que puede estar sano, pero tal vez en ese protocolo no tiene una evaluación de qué intensidad de esfuerzo es capaz de hacer y durante cuánto tiempo. Sería para conversar en otro momento, pero el diagnóstico de pre-participación es importante. Y el último es que el DEA, que está demostrado, y ellos lo saben ustedes, que es necesario que trabaje cada 10, cada minuto se pierde un 10%, pero es importante que sea antes de los 3 segundos, en el lugar de acción, de los 3 minutos, perdón, en el lugar de acción. Por eso cuando se establecen geográficamente, creo que la gente que más experiencia tiene es la de Cardio Protegido de Boca. Yo soy hincha de River, así que hago un homenaje en este momento. Y ellos tienen calculado, registrado y recertificado, porque los ubican estratégicamente para que las personas puedan llegar quienes van a rescatar en menos de ese tiempo. Por eso es importante lo que decía el doctor Gantz, el doctor Pedro, y que todos estos DEA que puedan aparecer deban ser ubicados por alguien experto y estratégicamente. Por hoy, yo lo cerraría aquí. Y bueno, le daríamos entonces, si está de acuerdo el doctor Cueto, el lugar al doctor... Por segundito. El doctor, este... Ahora, a continuación, vamos a presentar al doctor Pedro, que lo va a presentar el doctor Franchela. Bueno, adelante, doctor. Bueno, el doctor Roberto Pedro... Le doremos el tiempo, ¿eh? El doctor Roberto Pedro es un cardiólogo muy prestigioso a nivel nacional e internacional y actualmente director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro. Él humildemente me ha pedido que lo presente así, así que así le doy paso a Roberto para subirse a todos. Bueno. Estoy teniendo algún problemita para subir esto, pero no sé si lo ven ustedes. No todavía. No todavía. Bueno, vamos a ver. Ahí estaba, ahí está viniendo, Roberto. Sí, pero no sé qué es lo que... Bueno. Por supuesto, en ese momento es cuando ocurren estas cosas. Así que seguí hablando un poquito, voy a ver si lo soluciono. Bueno, lo que sería interesante, mientras tanto, es una pregunta que hizo la doctora Díaz Fernández con respecto a que hoy se utilizan drogas para el tema del COVID y algunas otras que pueden prolongar el QT. ¿Y qué pensaba el doctor Gantlópez sobre el uso de estas drogas en forma simultánea con macrólidos u otro tipo de sustancias que pudieran potenciarlo? Bueno, ya sabemos, se ha publicado hace muy poquito, inclusive hasta la ONS, se ha reconocido que la hidroxicloroquina no tiene un efecto muy positivo en el tratamiento del COVID-19, por lo cual, digamos, un poco no deberíamos preocuparnos tanto por el QT. El QT no es ningún misterio. Tiene que ser más de 440 milésimas de segundo, es anormal, y más de 500 milisegundos, es anormal. Lo que pasa es que uno tiene que mentalizar, es decir, ¿cuánto es 500 milésimas de segundo? No, son seis cuadraditos pequeños. Así que, digamos, se han visto webinares y todo eso, es muy interesante, pero bueno, creo que el tratamiento del COVID viene por otro lado, no viene por la hidroxicloroquina, que sí modifica el QT, como muchos otros medicamentos. De hecho, bueno, yo estoy acá insistiendo en que, si no me quieren hacer la autopsia, por lo menos hágame el análisis toxicológico del deportista que ha fallecido, pues sabemos que el consumo de drogas peligrosas, no estoy hablando de drogas de las clásicas, sino se consume mucho, y sería interesante tener ese dato. José, te voy a pedir una cosita técnica, porque no me permite subir la presentación. ¿Vos cómo hiciste? ¿Alguna cosa diferente? No. Yo ni siquiera estaba involucrado. Estoy con compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí va. Ahí va. Compartir pantalla. Se queda en la línea. José, mientras tanto, te hago una pregunta al público. Escuchame, Roberto, ¿por qué no sé si querés mandármelo por mail y yo lo abro? Sería otra alternativa. Porque lo tengo acá, pero no sé. No sé. Roberto, ¿podés atenderlo a Fede? Por teléfono te está llamando y seguí Florian con las preguntas del público. Perfecto. Tengo una pregunta del público que acaba de llegar. Pregunta sobre el registro que presentaste. Hola. Hola, ¿me escuchás, José? ¿Cómo te va? ¿José? Sí, sí. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Sí, ese es el tema. José, la pregunta del público es ¿qué porcentaje de meocardifactía hipertrófica encontraste? Ninguno. 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 Ninguna meocardifactía. Lo que se encontró fue sí, dos displasias aritmogénicas de ventrículo derecho y después miocardiopatía dilatada. Pero, a contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, hasta el punto de que Mayron tiene un instituto de miocardiopatía hipertrófica, ninguno de estos pacientes. Eso habla bien, que no... Ahí está, bien, Roberto. Ahí está. Habla bien de nosotros. Significa que no hay miocardiopatía hipertrófica porque lo sacamos antes, lo detectamos antes. Hacemos mucho eco. Adelante, Roberto. Mientras tanto, hay una pregunta del auditorio que habla de una placa blanda en una revista de la Sociedad Española de Caterpia. Ahí se escucha. Y habla de que multiplica por 5 el riesgo de tener un... Voy a abrir esto. Lo que es interesante... Ahí salió, Roberto. Ahí está, Roberto. Sigue, Roberto. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, perdónenme. Hubo un pequeñito problema. Bueno, lo que vamos a hablar ahora y cambiando un poco el ángulo de la información, digamos, es sobre el corazón de atleta, el decondicionamiento. Fíjense, esta es una mujer, una chica de 16 años, atleta olímpica. Este es el primer electrocardiograma que hicimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, a mí me tocó ser el director médico de ahí. El primer electrocardiograma que hacemos es en esta chiquita. Y fíjense en esta chiquita como simplemente vemos que hay una bradicada sinusal que tiene 43 latidos por minuto y tiene 16 años. Es decir, los cambios en el corazón aparecen precozmente. Y precisamente, fíjense, este trabajo con 94 futbolistas que son futbolistas preadolescentes. Los compararon con 47 chicos que no eran futbolistas, que no hacían deporte. Les voy a mostrar una de las pequeñas cosas. Pero fíjense, T negativas profundas, T negativas profundas, unos radios de 12.7, es decir, 4.7 futbolistas, 0.3 los no deportistas. Desde muy temprano aparecen las modificaciones. Y el trabajo de Peliquia con también chicos, porque estos eran chicos donde se les evaluaba el ventrículo derecho, pre y post 5 meses de entrenamiento. Eran 94 niños, sanos, sin antecedentes, 57 nadadores, fíjense, 10 años, 57 nadadores, fueron evaluados pre y post 5 meses de entrenamiento. Y lo mismo que hacían con 37 chicos que no eran atletas, los evaluaban antes y después de 5 meses de entrenamiento. No hubo diferencias en la evaluación inicial del ventrículo derecho, el tracto de salida y el diámetro diastólico eran semejantes, no había diferencia significativa entre los dos, pero después de 5 meses los atletas tenían diferencia. Fíjense, 20.2 milímetros por metro cuadrado, diámetro diastólico 25.4, es decir, con diferencia francamente significativa con respecto al basal. Es decir, los que no eran atletas no tenían diferencia, significa que desde muy jóvenes ya las modificaciones del corazón de atleta aparecen, la función diastólica normal. Y entonces veamos si aparece desde muy joven y tan pronto, porque en 5 meses ya aparecían, ¿qué pasa cuando retrocede? Cuando se descondiciona. Ahí tenemos que apelar, no hay mucha bibliografía al respecto realmente, pero tenemos que apelar a algunas bibliografías como por ejemplo del grupo de Pelí que amaron, esto fue un multicéntrico, no multicéntrico, porque tomaron, lo hicieron entre ellos, pero 6 atletas olímpicos tomaron, 6 atletas olímpicos que habían terminado las Olimpiadas de Seúl. Fíjense, 6 a 34 semanas de desentrenamiento. El septum pasó de 13.8 a 10.5, es decir, una diferencia francamente significativa en cuántas semanas, en 13 semanas de media, o sea que tenían 3 meses de desentrenamiento. y este trabajo seguramente lo conocen, es un clásico, hay varios así, pero eran las 25 personas en cama durante 18 días. Un grupo hizo ejercicio, pedaleo en una bicicleta acostado, siempre estando en la cama, pero hacían un grupo. El otro grupo no hacía ejercicio. En los dos grupos hubo menor distensibilidad miocárdica, medida por eco. y en los dos grupos hubo un volumen de fin de diástole que estuvo aumentado, perdón, disminuido ese volumen de fin de diástole por menor distensibilidad. Le atribuía atrofia cardíaca por disminución de la distensibilidad, reducción volumétrica. En el grupo ejercicio estas reducciones fueron menores, el que hacía ejercicio contra el que no lo hacía, pero en los dos hubo reducciones. La caída del volumen sistólico ocurrió en los dos, pero fue mayor en el grupo sedentario y la reducción del volumen sanguíneo también fue mayor en el grupo sedentario, menor en el que hacía un mínimo ejercicio. Bueno, ejercicio en posición supina con círculo ergómetro fue la prevención de todos estos cambios cuando estaban acostados, es decir, el ejercicio prevenía esto naturalmente como era de esperar. Y cuando vamos a lo vascular también hay una alteración del remodelamiento. Estas son alteraciones en el vascular periférico, me refiero, no coronario, por el desentrenamiento. Fíjense que acá de un lado está la inactividad y la vuelta al ejercicio. Con la vuelta al ejercicio mejora el remodelamiento de la arteria con mayor vasodilatación, con mayor movimiento, con mayor distensibilidad. Es decir, parar de hacer ejercicio genera modificaciones en el corazón así como rápidamente las genera y las modifica el corazón para transformarlo en un corazón del atleta que va a funcionar más tiempo como decía ya Hensher en 1899 puede funcionar más tiempo haciendo más trabajo. Es decir, alguna modificación hay, pero también la inactividad prolongada genera alguna modificación. Entonces, ese decondicionamiento cardíaco disminuye la distensibilidad, genera menores volúmenes ventriculares, hay menor volumen sistólico ante similares cargas de entrenamiento. O sea, apela más para aumentar el volumen minuto, ese corazón apela más al aumento de la frecuencia que naturalmente al volumen sistólico. Hay un deterioro de la vasodilatación en territorio muscular. Esto tiene que ver en el desacondicionamiento con lo que pasa a nivel muscular también, con menor capacidad aeróbica, por ejemplo. Hay menor llegada de sangre al músculo que está trabajando. Y por supuesto la recuperación es más lenta ante ejercicios intensos de corta duración. Pensemos en el fútbol que es una cosa que me pidieron que conversara hoy sobre el fútbol y el post-COVID, digamos, la recuperación es más lenta y precisamente el fútbol es un deporte donde la clave está en poder recuperar después de piques cortos de alta intensidad. Ahora, cuando nosotros pensamos en el deportista de alto rendimiento y cuando pensamos en alguien que está haciendo ejercicios recreativos, evidentemente hay una diferencia. Si nosotros pensamos en esta época de aislamiento, las personas activas que han perdido sus planes de ejercicio habituales probablemente hayan perdido muchas de las situaciones favorables que le dio su ejercicio. Así es como vemos en los consultorios mismos que viene la gente con mayores cifras de presión arterial o vienen menos controladas su glucemia, por supuesto. ¿Por qué? Están quietos y no pueden hacer el ejercicio habitual que hacían incluso en los lugares de rehabilitación cardíaca. Pero después están los deportistas de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento y sobre todo el profesional continúa haciendo ejercicio. Por supuesto que es distinto. Es distinto hacer un ejercicio en la casa con un plan que le da el profesor de educación física que hacerlo en la cancha de fútbol. Por ejemplo, si hablamos del fútbol o de básquet o de rugby, donde hay una serie de situaciones que no tienen nada que ver con lo que puede hacer en la casa. Desde ya cae un descondicionamiento. Pero es una cosa distinta. No sé, por supuesto no está estudiado, no hay en este momento, por lo menos no encontré en ningún lado y no creo que se esté haciendo o a lo mejor se está haciendo y no está publicado, el tema de un descondicionamiento y un cambio estrictamente en la estructura del corazón o en los parámetros electrocardiográficos después de un mes o dos de aislamiento o de abandono de la práctica deportiva. Pero seguramente eso sí se produjo. Y específicamente hablando de la situación actual, vamos a ver algunos aspectos del deporte, del virus, bueno, del virus no vamos a hablar mucho, pero en cuanto al contagio del virus, cómo volver al deporte y evitando ese contagio. El único trabajo este de la Universidad de Eindhoven en Holanda que se hizo en túnel de viento, probablemente lo hayan visto, yo creo que es el único ahora en esta época donde se observó la exposición a las gotas que podrían generar el contagio, porque una cosa es estar en un distanciamiento de un metro y medio cuando está la gente parada y otra cosa mientras está haciendo ejercicio. Entonces, la exposición de las gotas, hay un corredor como muestra esta figura, es muy lindo, si lo pueden ver, hay un video muy interesante sobre este trabajo, se coloca esas gotas en la corriente de deslizamiento de ese corredor principal, hay una distancia entre ambos, para caminar por ejemplo a 4 kilómetros por hora la distancia es aproximadamente 5 metros, 5 metros no permite que las gotas lleguen al torso superior, entonces si corre atrás a 5 metros no habría contagio, pero para correr a 14 kilómetros por hora, por ejemplo, ya la distancia es de unos 10 metros, y es más, en el túnel de viento lo pusieron en forma paralela y si corren en forma paralela no habría contagios, bueno, bárbaro, esto sí ocurre, ocurre en el túnel de viento, pero si nosotros vamos a la vida real no podemos considerar el viento cruzado, el viento de frente, el viento de atrás, todo eso hace que esto sea distinto, no hay ninguna duda que esto debe ser distinto, entonces medir exactamente las distancias me parece que es muy difícil, llevando esto al fútbol, se imaginan el fútbol 11 contra 11 dentro de la cancha, si viene un córner no me imagino al defensor diciendo vamos a darle unos 2 o 3 metros al delantero para no contagiarnos, es decir, esto naturalmente es imposible de cumplir en ese sentido, pero una cosa interesante en el fútbol es los hisopados para la evaluación, yo les pongo esta diapositiva, seguramente lo conocen, los 3.000 habitantes del BOE, la primera muerte por COVID-19 en Italia, lo que se hicieron fue anaislar los casos positivos, pero le hicieron a todos los habitantes, creo que era entre 3.000 y 3.500 habitantes, a todos los habitantes les hicieron el hisopado, le hicieron el RCP y en 10 días hubo una disminución del 90% de aparición de sujetos sintomáticos, es decir, ya acá tenemos una forma de evitar los contagios y es la evaluación, si pensamos en el deportista habría que evaluarlos, si nosotros pensamos en los aspectos cardíacos del virus y este es otro tema que no hay que dejarlo de lado cuando hablamos de la vuelta al deporte o después de estar aislados, fíjense que la alteración cardíaca después de la infección tiene varias formas de producirse, por un lado el daño directo mediado por la acedón, por la enzima convertida en la plantesina, sabe que el virus es uno de los receptores, como hay mayor afinidad por los receptores esto se encuentra en todos los tejidos del cuerpo prácticamente hay alteración del sistema aralina angiotensina todo esto puede llevar a la lesión miocárdica aguda pero también una lesión miocárdica inducida por hipoxia el estrés oxidativo la acidosis intracelular que genera el daño mitocondrial lesión miocárdica y el daño microvascular también con los defectos de perfusión vasoespasmo hipermeabilidad y hay una cosa que es interesante que es la tormenta de citoquina la gran inflamación que directamente influiría sobre el corazón y acá creo que los deportistas a lo mejor tendríamos algún problema porque realmente esto lleva a una respuesta inmunitaria importante inflamación lesión miocárdica y acá estaríamos con la miocarditis y la miocarditis puede ser como todos sabemos una miocarditis plena donde hacemos el diagnóstico rápidamente pero la escasa cantidad de virus digamos todos aquellos que están asintomáticos tienen o no tienen algún tipo de miocarditis como cuando decimos en los deportistas ojo no hagan deporte si tuvieron un poquito de fiebre porque algún toque miocárdico puede haber bueno los datos que hay es que los pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos el 22% tenían alteraciones miocárdicas pero solo el 2% de los que no ingresaron a la terapia intensiva de los fallecidos 59% tenían alteración miocárdica pero un 1% de los que siguieron vivos tenían una alteración miocárdica o sea que parece que los que están mejor no tienen alteraciones miocárdicas y esto que salió la semana pasada en el llama es la forma de encarar a los deportistas después de cuando van a volver a resumir su deporte es muy feo así como se ve esta diapositiva pero se la sigo un poquito miren si ustedes ven de este lado a la izquierda de la pantalla señora como decían en una época el COVID-19 negativo asintomático una persona deportista que no tuvo nada no tiene restricciones para hacer el ejercicio bueno se evalúan los síntomas evidentemente si tuvo algún contacto si hay desarrollo de síntomas si el test sigue negativo bueno puede seguir el camino de un positivo pero cuando es positivo puede ocurrir que haya sido asintomático entonces se lo hizo el hisopado el PCR se lo hizo en el contexto de un contacto de un screening si es positivo tiene que hacer un reposo de dos semanas en cama y el monitoreo de los síntomas volver a la actividad lentamente bajo vigilancia bajo vigilancia lentamente fíjense ya los tiempos que puede llevarle a un deportista volver si tiene síntomas leves y no está hospitalizado reposo si hay deterioro cardíaco hospitalización pero al desaparecer los síntomas dos semanas más de convalescencia ustedes piensen esto en el deporte tuvieron síntomas leves pasó desapercibido como la mayor parte en este virus dos semanas de convalescencia ya lleva de los síntomas tras dos semanas llevamos prácticamente un mes para retomar el deporte lo va a hacer muy despacio o sea que prácticamente va a tener otro mes después va a llevar lo mínimo dos meses para que pueda reasumir el deporte y por supuesto antes de la actividad marcadores cardíacos electrocardiograma ecocardiograma ergometría si todo es normal regresa lentamente a la actividad con una guía médica si no es normal pasa y seguimos la vía de miocarditis y por supuesto con los síntomas severos son hospitalizados durante la hospitalización marcadores si es posible imágenes ¿por qué si es posible imágenes solamente porque no todos los lugares están preparados para que el médico tenga todos los elementos para no contagiarse o sea que a veces hacer un ecocardiograma al lado de un paciente hospitalizado no es inocuo para el médico vamos a suponer que se lo hicieron que es todo normal reposo hasta estar asintomático otras dos semanas después que se fueron los síntomas de convalescencia y todos los estudios cardíacos para retomar bueno y si esto sigue mal seguiremos la guía de miocarditis seis meses sin hacer deportes esto creo que es lo más interesante pos COVID-19 positivo o negativo yo les recomiendo esto salió también el mes pasado probablemente lo hayan visto las consideraciones para la tuita competitivo una de las cosas que dice este este artículo es que hay una eventual depresión del sistema inmune por el entrenamiento es raro en el fútbol ustedes saben maratón ultramaratón una semana con depresión del sistema inmune eso se lo convertiría en una persona de riesgo a alguien que hace un ejercicio físico tan intenso como ese evidentemente lo convierte en una persona de riesgo entonces nos dice Torres Dal que habría que tener un esquema conservador que entrenar menos de 60 minutos a un 80% el esfuerzo máximo durante el periodo de pandemia bueno en caso del fútbol que es lo que bueno vamos a hablar yo creo que eso es imposible no sé eso es una opinión personal pero hacer esto es imposible retrasar los entrenamientos entonces tenemos que plantear problemas a discutir en el estallamiento por un lado la posibilidad de contagio desde ya contagio a pesar de que los futbolistas vamos a hablar específicamente de fútbol los futbolistas gente joven población de muy bajo riesgo pero están en un contexto puede tener su abuelito después lo van a saludar y lo contagiaron por un lado si se contagia aparte después va a llevar un mes o dos meses como vimos para retomar los entrenamientos desde ya es un problema y por otro lado si uno abre la posibilidad de que se juegue al fútbol no son solo los futbolistas porque está el entrenador que en general es más grande el director técnico o el preparador físico o el utilero o toda la gente que forma parte de poder para poder abrir esa cancha de fútbol hay un eventual riesgo ante una exigencia física alta si tuvo un COVID positivo por ejemplo podría ser un riesgo hay una disminución del nivel de rendimiento por lo que vimos por un lado la parte cardíaca pero ni hablemos de la parte muscular donde ustedes vieron la liga alemana hubo más lesiones en la primera fecha de fútbol que las anteriores iguales del año anterior el umbral láctico es precoz puede haber lesiones musculares hay un aumento de riesgo de futbolistas que fueron asintomáticos con respecto al SARS al virus y también debemos contar los factores económicos y sociales ¿qué pasa en la Bundesliga? bueno por ejemplo para poner de ejemplo en Alemania cada equipo será puesto en cuarentena en un hotel antes de la primera ronda de juegos y se les hará una prueba para detectar el virus se hace un PCR a todos los locales van en sus propios autos al estadio los visitantes se dividen en pequeños grupos para viajar en vehículos que están desinfectados previamente los jugadores se visten en vestuarios diferentes se mantienen separados de los suplentes de la otra gente que forma parte del espectáculo deportivo se duchan por separado bueno y el Club Barcelona el Club Barcelona empezó a entrenar el doctor Gil Rodas sabe el director médico dice que bueno les hacen un cuestionario de los síntomas 14 días previos le toman la fiebre le preguntan si hay tos bueno todo lo que saben saturación de oxígeno le hacen PCR test de PCR es decir la prueba molecular saben la reacción en cadena de la polimerasa detecta la RNA del virus en las secreciones perfecto sabe que tiene una sensibilidad del 80% o sea que también tiene un porcentaje 74-80% tiene un porcentaje de falsos negativos hay que repetirla seguramente cuando se hace serología bueno detectan la inmunología contra el virus pero inmunoglobulina M y G pero bueno si se ha infectado en la última semana este test es negativo le hacen linfocitos repiten PCR le hacen ecopulmonar electrocardiograma y seguramente ecocardíaco entonces lo pasamos esto a nuestro medio en la República Argentina se calcula que 200 futbolistas pueden vivir adecuadamente sin trabajar durante tiempo prolongado 200 hay 4000 clubes afiliados a la AFA más o menos la economía de los clubes por supuesto severamente deteriorada por las circunstancias que nos toca vivir la mayoría de los futbolistas profesionales viven con el sueldo de su trabajo es un trabajo común algunos tienen el sueldo mínimo no tienen posibilidad de ahorro entonces acá estamos en las opiniones a favor o en contra de la vuelta al fútbol por un lado riesgo de lesiones para el futbolista desentrenado le traerá pero consecuencias para la salud que un contagio del virus eso para compartir la vida implica un riesgo por supuesto y es mayor el riesgo de contagio de una enfermedad en estos futbolistas por ejemplo que una conmoción cerebral intrajuego que un accidente automovilístico en el trayecto que un contagio al recorrer la ciudad o al realizar las compras por ejemplo y el riesgo mayor que el provocado por falta de recursos económicos que impiden una adecuada alimentación para la familia una falta de recursos para aplicar en la salud familiar misma un deterioro de la salud física de la salud mental que lleva al haber dejado el deporte todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la vuelta al fútbol y una cosa para terminar son los espectadores todavía no se está hablando de que haya espectadores en el fútbol profesional pero esto ustedes lo conocen el partido de la UEFA famoso entre el Atalanta y el Valencia se celebró en Bérgamo en Italia el 19 de febrero del 2020 y es posible suponer que los 45 mil y pico 792 espectadores que tuvieron ahí intercambiaron virus y eso se le echa la culpa un poco al brote masivo que hubo en Italia y en España o sea que por ahora ni hablemos de esto pero si para discutir cuando se vuelve pensando en todo esto no solamente en el condicionamiento cardíaco vimos un poquito el condicionamiento cardíaco sino las formas de costasio los perjuicios pero también los beneficios entonces tenemos que poner en la balanza riesgo y beneficio ganan los beneficios de volver al fútbol o ganan los riesgos de volver al fútbol como vemos acá bueno eso es lo que podemos las dudas que se nos genera con todo este virus bueno les agradezco mucho espero que haya servido de algo y que abra un poquito la discusión doctor Rastella Roberto te puedo hacer una pregunta yo por supuesto mira en que en que afecta el consumo de oxígeno y en que ritmo el de acondicionamiento físico por la falta de entrenamiento ¿cuál es el ritmo de disminución del consumo de oxígeno? bueno es muy interesante lo que preguntas en realidad los clásicos trabajos de hace ya muchos años cuando tenían los voluntarios que los dejaban en cama más allá de este este es bastante reciente el que les mostré bueno tiene unos años pero lo dejaban en cama y veían que con un mes de cama bajaba hasta un 25% el consumo de oxígeno y era similar haber tenido una vida así activa pero sin el deporte durante unos años es decir el deterioro del consumo de oxígeno depende mucho de cómo se haya mantenido si se mantuvo siempre quieto o si hizo algún tipo de ejercicio pero ¿en qué manera le afecta? bueno eso depende del deporte seguramente un consumo de oxígeno máximo que haya disminuido en un deporte de resistencia aeróbica le va a afectar desde ya entonces el que haya ha podido entrenar algo más va a tener mejores tiempos si hace maratón carrera a larga distancia desde ya que eso le afecta en el caso específico del fútbol en realidad lo que más importa ahí es la cinética del consumo de oxígeno entonces la recuperación de esos piques y yo creo que eso da la potencia aeróbica da eso por eso pusieron cinco cambios yo creo que esta es una de las bases para que ahora haya cinco cambios en la en la liga de maña o FIFA propuso hacer cinco cambios que todavía no no lo tomó la conmebol pero sí hay ese deterioro me pasa por ese lado ¿alguno de los comentadores quiere hacer alguna pregunta? ¿de acuerdo? Sí, me gustaría hacer una pregunta a Roberto primero como siempre un lujo escucharte Roberto siempre aprendemos me encantó tu charla voy a correr un poco en el tiempo y te voy a sacar un poco del fútbol mi pregunta es y volviendo un poco los datos de este trabajo holandés que fue interesante lo de la distancia al caminar cuatro metros lo de al correr diez metros y con la bicicleta veinte metros es cierto que puede ser una distancia aproximada ¿cuál sería tu idea tu recomendación en la época post-covid para quienes quieren hacer una actividad deportiva recreativa es un valor que este uno lo puede tener en cuenta vamos a entrenarnos digamos en forma solitaria van a van a desaparecer los grupos de running ¿cuál es tu tu idea y qué es lo que podés llegar a imaginarte? Bueno es bárbaro la pregunta que hacés me parece que es espectacular porque realmente uno tiene no, no pero es lo que nos preguntamos todos los días todos, claro porque vos fíjate esto yo desde el primer momento yo me acuerdo tuvimos un reportaje en Radio Rivadavia hace ya casi un mes y medio donde le dije qué problema podía haber en tomar un parque muy grande y poder salir a correr eso nos evitaría muchísimos problemas psicológicos y físicos entonces hasta uno podría hacer tomar una plaza ahora por ejemplo aquí en Buenos Aires la mayoría de las plazas están cerradas con rejas y las cierran a la noche bueno, fenómeno ya que están cerradas con rejas aprovechemos y dejar entrar a un grupo y ya que hay gente que pueda hacerlo dejarlo entrar a grupos donde puedan tener una distancia adecuada este es un trabajo interesante creo que es el único que hay con distancias si uno va y si uno va a trotar y evidentemente por más viento que haya pero evidentemente se pone separado del otro ahí decían 14 kilómetros por hora o si va con la bicicleta pedaleando a velocidades mayores 25 kilómetros por hora tenemos que llevar 20 metros atrás 20 metros atrás y si va trotando podemos tener alrededor de 10 metros digamos 14 kilómetros por hora es muy fuerte va corriendo muy fuerte son 10 metros según lo que dice si nosotros nos ponemos paralelos nos ponemos no a favor del viento y nos ponemos a 6 7 10 metros digamos porque las plazas son muy grandes ¿por qué no podían entrar? yo vivo cerca del parque La Cera que tiene creo que 5 o 6 manzanas Roque vive cerca de un parque que tiene mucho más de 6 manzanas supongo que estará cerrado Roque allá en Tucumán el San Martínez ¿no? 9 de julio ah perfecto donde evidentemente yo creo que deberían si hay controles dejar salir a correr la gente ahí y tomar esto como base me parece bárbaro este trabajo me pareció muy interesante tomarlo como base con esa distancia bueno si el doctor Mendoza o el doctor González quiere hacer alguna Mendoza está levantando la mano pero no lo escucho está muteado no se escucha Oscar ahora sí la pregunta viene por este lado me acuerdo ya a fines de los 90 cuando en la fundación hicimos el trabajo con los insuficientes cardíacos y demostrábamos la mejoría de su clase funcional a punto de partida de lo periférico más edad de la cardiovascular central la pregunta viene al revés ahora sacando lo cardiovascular central ¿no pensás que mucho decondicionamiento de estos deportistas pese a que algunos se han mantenido en movimiento tiene que ver con su decondicionamiento muscular periférico por pérdida de esa relación vaso-fibra y por pérdida de la capacidad de púlmito condial que les permite mantener un sistema oxidativo y de esa manera están perdiendo capacidad funcional oxidativa? Sí ahora te perdí la voz pero ya entiendo lo que querés decir a mí me parece el punto más importante lo periférico aquí el punto más importante por eso cuando hablamos de decondicionamiento cardíaco yo aclaré no me parece que sea lo más importante el decondicionamiento cardíaco sobre todo los deportistas que algo siguen haciendo en su casa ¿no? no me parece que sea el punto clave la clave está mucho más en lo te acordás que hicimos las biopsias allá y veíamos como en 12 semanas como cambiaba la vasculatura es decir la relación vasofibra en 12 semanas acá llevamos ya 8 o 10 semanas de decondicionamiento claro y acá llevamos 8 o 10 semanas de decondicionamiento yo creo que ahí está la clave y el punto más importante en la vasculatura periférica por eso le mostraba ese trabajo de la vasculatura periférica no coronaria donde había hasta un remodelamiento con el ejercicio y un remodelamiento inverso cuando los metían en actividad sí, sí es así el doctor González quiere hacer algún aporte por favor sí, sí gracias doctor bueno excelente Roberto como siempre te pongo en situación post-COVID una vez que ya si hubiesen habilitado las actividades y nos cae un paciente para un examen pre-participativo pre-competitivo para el apto ¿te parece que podría tener lugar ahora que consideremos incorporar al esquema habitual de evaluación pre-participativa un dosaje la PCR o algún otro tipo de serología por ejemplo como parte del screening digamos de base? y bueno yo creo que sería muy interesante no me parece que estemos en condiciones yo le quería mostrar un poco cuál es la realidad actual cuando le mostré una por cuestiones de tiempo esa diapositiva sola esa imagen sola pero vos fíjate que si nosotros el Barcelona está bárbaro haciendo eso hace dos veces por semana acá yo no creo que un no quiero nombrar a ningún club porque no voy a decir San Martín Tucumán que tiene mucha plata pero hay otros clubes que realmente no podrían de ninguna manera hacer eso si yo le digo a un club que para jugar al fútbol ahora te contesto específicamente pero un club que para jugar al fútbol le tiene que hacer dos veces por semana un PCR a sus jugadores creo que van a decir van a dar las churras y se van no yo me desafilio no da el dinero en este momento acá como para hacer eso ahora si nosotros le vamos a pedir una serología digamos que le pidamos una serología me parece que sería bueno pero me parece que no sería practicable tal vez algo más sencillo podría ser un eco porque si tuvo si tuvo asintomático también un porcentaje muy bajo va a tener un toque miocárdico ahí el 2% según lo que vimos en los trabajos de últimos y en los chinos de los que lo pasan asintomático o con leves síntomas solo un 2% tuvieron un tipo de miocarditis pero yo le haría un electro por supuesto que sí un electro y a lo sumo el ecocardiograma si hubo algún contacto con gente con COVID o alguna relación de riesgo bueno le haría un ecocardiograma por supuesto que le haría tal vez una serología pero no sé si nos va a dar para hacer tanto a todos los deportistas Roberto sumamos unas preguntas hay unas preguntas del auditorio que coinciden con una realidad que sé que estás trabajando el barbijo obviamente es una forma de cobertura importante en los deportes de situación como el fútbol se van a enfrentar los jugadores y más allá de lo que contaste también hay gente en las inferiores que tiene que ir entrenando para reemplazar a los superiores o sea que la cantidad es muy grande el barbijo impide que emita gotitas de fluve ahora retiene la cantidad de oxígeno que puedo recambiar aumenta la hipercapnia que puede generarse en ese lugar y habría complicaciones con respecto a consumo saturación vos estás trabajando en eso podés hacer un aporte mira yo creo que el barbijo en realidad nosotros las estamos haciendo bueno les comento lo estamos haciendo con el doctor Brucese unas ergometrías con barbijo y sin barbijo midiendo saturación de oxígeno todavía no no tenemos todos los resultados porque hay muy poquitos todavía hechos empezamos ahora nomás tal vez alguno puede colaborar en esto y hacerlo también y poder ver lo que vemos no es tanto de saturación en un ejercicio máximo pero sí una sensación de malestar les digo preliminar una sensación de malestar que hace que se arranquen el barbijo prácticamente son muy pocos los que lo toleran ante un ejercicio máximo más allá de la desaturación o no en algunos hubo desaturación sí es cierto pero no me imagino que esto a nivel de un deporte competitivo pueda llevarse a cabo con barbijo no solo por esto que estuvimos viendo que la mayor parte se quiere arrancar el barbijo sino porque evidentemente el deporte competitivo hablamos del fútbol pero cualquier deporte competitivo va a necesitar todas las armas para poder lograr el triunfo y esa es un arma que lo va a deteriorar no va a poder llegar al triunfo ahora si yo quiero salir a para desaturar tenés que bajar de la curva de la PO2 tenés que bajar bastante tipo subir los 2000 metros y lo que sí vas a tener es hipercambia con hiperventilación cuando tenés gente dentro del lugar donde hacés consumo no podés porque no te da 21% y acá con la saturación tal vez no es tan sensible ¿no? No, por eso por eso te digo que no había tanta desaturación sí hubo en algunos hubo desaturación y fueron los que tuvieron peor o sea evidentemente algo puede haber pero no por supuesto que no es sensible la desaturación si llegamos a eso es porque ya ya bajó por supuesto pero si la hipercambia la hiperventilación esa hiperventilación que nos puede llevar a la sensación de mareos hasta el síncope por supuesto pero yo creo que antes de llegar a eso y al síntoma salvo que sea un nene muy chiquito que se asuste me parece que se saca el barbijo ¿no? es una cuestión de instinto nomás entonces yo si salen si tienen que salir a trotar por ejemplo salen a trotar por una plaza y piensan que no pueden tener la distancia adecuada y bueno pueden trotar con barbijo a lo mejor no a intensidades máximas y bueno lo pueden hacer un tapabocco con barbijo ahora me parece que ante un deporte donde se necesita una competencia mayor y la intensidad del esfuerzo va a ser muy elevada evidentemente va contra el instinto eso ¿no? Sí aparte sería un consejo y nos queda una pregunta más no sé si hay tiempo aparte es importante que la gente lo tome porque tal vez en un intercountry no se lo llame alto rendimiento pero todo el que juega en un intercountry siente que está compitiendo al más alto nivel o sea que la gente tome la prudencia de que no si no tiene la percepción placentera como decís vos no es un jugador profesional tiene que avisar tiene que sacarse el barbijo y no intentar forzarlo porque ahí estaríamos en un problema claro claro nos quedaría una pregunta en homenaje al tiempo la doctora nos hace la pregunta diciendo que se habló de estenosis aórtica por bicúspide como causa se refiere a compromiso aórtico o por la válvula en sí como causante de muerte súbita bueno no sé si José es la pregunta o cualquiera José si estoy 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 bien si Alejandra es una amiga mía y compañera de residencia ya se le contestó en privado lo digo en público lo que se tiene en cuenta además de la válvula aórtica bicúspide que va junto con la raíz aórtica es todo un conglomerado embriológico igual y lo que importa es la dilatación aórtica es decir no es lo mismo una estenosis bicúspide aislada con estenosis aórtido bicúspide con dilatación aórtica la estenosis bicúspide aislada sin compromiso sin dilatación puede hacer cualquier deporte si tiene dilatación de la raíz aórtica en grado severo no tiene que hacer deportes de baja intensidad bien bueno doctor Cueto creo que cumplimos con los comentadores le toma usted la palabra no se te escucha ahora ahora sí ahora sí ahora sí ¿no? bueno bueno en honor al tiempo hay que terminar con la charla fue excelente todo lo que escuchamos pero de paso los invitamos para el día 5 de junio que va a estar el doctor Carlos Moillo que es este profesor del departamento de ciencias médicas del de 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 jefe de cardiología del del instituto cardiovascular living y que nos va a hablar de fibrilación auricular así que quedan todos invitados para esa charla y bueno y agradecerle a Roberto Periro y a Dan López a José la charla que fue excelente y a todos los participantes de la mesa en especial a la dama porque siempre hay que tener porque hoy en día es peligroso no importa el género no tiene que cambiar tiene que terminar bueno bueno hasta luego y muchas gracias por todo gracias a vos gracias a todos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.